Gobierno Petro ignoró pedido de auxilio de Sánitas y Compensar EPS En julio del año pasado, Sánitas, Compensar EPS y Sura enviaron una carta al gobierno admitiendo de la crisis, pero nunca recibieron respuesta. En estos momentos, la incertidumbre preocupación reina en el sector salud colombiano, dado que las intervenciones anunciadas por el gobierno Petro a Nueva EPS y Sánitas ahora se le suma el hecho de que Compensar EPS ha elevado una solicitud de liquidación voluntaria ante la Superintendencia Nacional de Salud. Y es que muchos habiliados a esta EPS han manifestado en redes sociales que estas EPS prestaban un buen servicio, por lo que nos explican el porqué de esta situación con estas EPS que sumadas tienen más de 20 millones de atendidos. Según dijo el presidente Gustavo Petro, el gobierno asumirá su función constitucional de reordenar el sistema de salud. No obstante, muchos críticos aseguran que el mandatario hace esto para implementar la reforma a la salud que se hundió en el Congreso. Las versiones de que esta crisis en las EPS y en el sector salud son generadas a propósito por el gobierno han incrementado a medida de que se conocen detalles. Y es que desde hace varios meses, Compensar Sánitas y Sura EPS advirtieron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre esta situación y no recibieron respuesta. Este viernes 5 de abril, en una declaración en la EPM, el director general de Compensar EPS, Carlos Mauricio Vásquez, reveló que junto con otras EPS enviaron una carta al Ministerio de Salud hace aproximadamente seis meses, anticipando la crisis y solicitando medidas para evitarla. La carta, datada en junio de 2023, fue enviada por EPS Sura, EPS Sánitas y Compensar EPS y advertida sobre la difícil situación financiera que enfrentaba el sistema de salud en Colombia. En la misiva, las EPS expresaron su compromiso con la salud de más de 13 millones de afiliados y la responsabilidad compartida en el cuidado de más de 136 mil trabajadores y sus familias. Además, destacaron la importancia de una colaboración efectiva entre el sector público y privado para el desarrollo sostenible del sistema de salud colombiano. El director de Compensar EPS señaló, Con responsabilidad tenemos que decir hasta qué punto ya no podemos seguir arriesgando la caja de compensación. Hace unos seis meses enviamos una comunicación junto con otras dos EPS colegas al Ministerio de Salud, pidiendo medidas porque no veíamos mejoras estructurales. Desafortunadamente, no ha habido cambios significativos y la incertidumbre sobre el modelo hace pensar que vamos a seguir en una situación de pérdidas. La carta que fue ignorada Uno de los puntos claves de la carta fue la insuficiencia del valor de la unidad por pago por capitación UPC para cubrir los servicios del Plan de Beneficios de Salud PBS. Se estima que en 2022 la UPC fue insuficiente en un 8%, lo que generó un déficit en la cobertura de servicios médicos esenciales. A pesar de la solicitud de ajuste en 2023, la situación no mejoró significativamente. Lo que llevó a las EPS a temer por la viabilidad del sistema y la atención a los usuarios. Esta revelación pone en evidencia que, a pesar de las apertencias anticipadas y la solicitud de ayuda por parte de las EPS, el gobierno Petro no ha implementado medidas efectivas para abordar las preocupaciones financieras y estructurales del sistema de salud. La parte de la atención ha generado incertidumbre y riesgos para la sostenibilidad y la calidad de la atención médica en el país.